La Policía Nacional informa de los hechos ocurridos en las últimas horas en esta ciudad de Moca y ejecutó varias órdenes de arresto que expresó a varios nacionales espianos e inflagrantes delitos. Una de las órdenes de arresto fue ejecutada a José Manuel Cruz Fernández, de 40 años de edad, presidente en Villa Delia, de esta ciudad de Moca, por el hecho de éste tener la orden de arresto número 00597 del 2017. Éste, pues, es acusado de haber violado los artículos 379 y 401 del Código Penal Dominicano, que tipifica la asociación de malhechores y también tipifica el robo simple en perjuicio de Joel Cabrera Mejía. Bueno, tres nacionales artianos indocumentados fueron también detenidos. Esto se trata de los nacionales artianos en Pico Supremo, de 18 años de edad, Delio Felime, de 19 años de edad, Luis Miguel García Tejada, de 20 años de edad, todo residente en Guayabos de Villatrina. Esto, pues, la Policía Nacional logró detenerlo con la cantidad de dos fundas de bolones, dos fundas de menta, dos botellas de vino, entre otros artículos, que había denunciado la señora Ana Silvia Núñez Plasencia de Moreno, propietaria de un colmado en Villatrina. Esta había denunciado que estos nacionales artianos habían penetrado a su colmado, quitando varias tablas de la parte trasera de dicho colmado, a eso de las 3 de la mañana, y que le habían sustraído dos fundas de menta, dos fundas de bolones, dos fundas de galletas saladas, dos calones de gasolina, 10 King Legos, 10 Macalves, y la cantidad de efectivos de 1.500 pesos, todo con un valor de 5.530 pesos, según la información que subitró la señora Ana, en el momento que hizo su denuncia. Y una orden de reto también fue ejecutada a una mujer, del nombre Cristal Estrella Fernández, de 18 años de edad, quien le fue ejecutado a la orden de reto 006-08 del 2017, está acusada de violar el artículo 307 del Código Penal Dominicano, que tipifica la amenaza en contra de Erwin Rodríguez Reynoso, que está joven, al igual que todos los demás que hemos mencionado, en las próximas horas serán enviados ante el Ministerio Público para que puedan responder por los hechos. Son las informaciones que tenemos para todos a través de la Oficina de Información y Relaciones Públicas de esta ciudad de Monta.